La Ceremi de Salud y el Servicio de Salud de la Región de O'Higgins llevaron a cabo la Jornada Regional de Cáncer de Próstata 2023 con el propósito de abrir un espacio de discusión sobre la situación actual del cáncer de próstata en la región. El doctor Luis Vargas, médico asesor del Gabinete de la Ceremi de Salud, resaltó la importancia de estas actividades para fortalecer los conocimientos y habilidades de los profesionales de la salud. Son actividades muy, muy importantes en términos de poder dar conocimiento, ampliar y actualizar a aquellos que tengamos que reforzar en los distintos profesionales de nuestra red. En específico, hoy día estamos hablando de cáncer de próstata, un tema bastante presente, sobre todo en la provincia de Cardenal Caro y Colchagua, con tasas de mortalidad bastante más altas que el resto de la región. Y por lo tanto, desde ahí la importancia de poder seguir capacitando a nuestros profesionales con tal de finalmente integrar mejor atención a nuestros pacientes. En ese sentido, la actividad de hoy representa un esfuerzo de todos quienes formamos parte de la red, tanto desde la Ceremi, desde el servicio de salud, se hizo parte en la sociedad civil a través de la computación, estuvo también en el sector privado representado, y por lo tanto, estamos todos sumando en la misma dirección con tal de mejorar la atención en este aspecto. Me parece un trabajo muy importante y relevante, principalmente porque sabemos que el cáncer es una patología muy importante en nuestro país. Como aprendimos hoy día, el cáncer de próstata es un cáncer muy relevante en la región, aparentemente el más relevante de la región, y creo que es responsabilidad de los urólogos y los oncólogos que nos dedicamos al cáncer de próstata en educar a los médicos generales, los médicos de familia, los primeros médicos que reciben a estos pacientes, y educar a la población de qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos ayudar a nuestros pacientes a obtener el mejor tratamiento de manera más temprana. La participación de la sociedad civil a través de la Fundación Vida fue evidente en esta jornada. Macarena Lliola, encargada de alianzas corporativas, destacó el enfoque preventivo y educativo de la Fundación, no solo en apoyo a los pacientes, sino también en la promoción de la salud y la prevención del cáncer de próstata. Es importante este tipo de jornadas para educar y trabajar en la promoción de la salud, en la prevención, en la detección temprana y los cuidados de salud. Bueno, este es un proyecto que partió en el 2021 por encargo del Servicio de Salud, dado que Marchivo era de los lugares con más mortalidad, y se detuvo básicamente en concentrar las consultas de motivos de costa de próstata, y eso a través de morpiliadas, crónicos, tomando antígenos y realizando tacto rectal a los pacientes. Luego, según los resultados de esto, hacíamos derivación al Hospital de Santa Cruz, donde estaban los burólogos pertinentes, para hacer una resolución o mayores estudios. De esa manera, podíamos pesquisar a los pacientes con más riesgo y a algunos que en realidad tenemos que tener el desafío de llegar a sus puestos de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!